La Policía de Migración desarticuló una organización criminal transnacional dedicada al tráfico ilícito de personas migrantes, bajo la Dirección Funcional de la Fiscalía Adjunta contra la Trata y Tráfico de Personas, en una acción conjunta con la Policía Nacional de Panamá, y en la cual se detuvieron a 21 personas y se realizaron 15 allanamientos en suelo costarricense. Es una estructura que tiene una parte asentada en la zona sur, otra en Punta Arenas, San Ramón y otra en la zona norte. Básicamente tenía otra parte de la estructura, su asentamiento en el vecino país de Panamá, donde allí se captaban las personas, se trasladaban hacia nuestra frontera sur, donde los recibía una parte de esta estructura, las movían hacia el sector de Punta Arenas, donde la estructura de la zona norte las tomaba y de allí los llevaba hacia el sector fronterizo con Nicaragua para continuar ese traslado de personas. Importante mencionar que había o hay personas también involucradas de los países de la región centroamericana, como Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, todo con el objetivo de llegar hacia el norte del continente, los Estados Unidos, y bueno, aquí podemos ver que algunas personas se encargaban del transporte, de la logística, del traslado. Las personas detenidas aquí en la zona sur del país fueron 15, entre ellos el que figura como líder de la organización. En Costa Rica, la organización operaba en la zona de corredores y también en el norte, desarrollando una logística de tráfico que iba desde Paso Canoas hasta la frontera de Peñas Blancas, en la que cada miembro del grupo criminal se distribuía funciones de manera conjunta para lograr recibir a las personas de este territorio panameño y posterior ingresarlos, trasladarlos de forma clandestina a través de sitios en los que los alojaban y ocultaban a estas personas migrantes, quienes luego eran movilizadas por el territorio costarricense hasta llegar al norte. El día de hoy, tras un año de investigación, se ha logrado ejecutar la operación internacional denominada Crepúsculo, una operación policial de investigación entre Costa Rica y Panamá que busca desarticular una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes. Y en este momento estamos en uno de los objetivos principales de esta investigación en el lugar en el que se encontraba el líder de esta organización criminal. La organización criminal cobraba a estas personas migrantes sumas de dinero que oscilaban entre los 14 mil y 22 mil dólares por persona. Asimismo, se logró determinar que durante el proceso de investigación, estos migrantes tenían como objetivo final los Estados Unidos, lo cual ha sido aprovechado por la organización valiéndose de la necesidad, sin importar poner en riesgo la vida por los medios o rutas utilizadas para poder conseguir el objetivo. Esta investigación se desarrolló por espacio de un año aproximadamente, logrando determinar entre las nacionalidades movilizadas por el grupo a ciudadanos provenientes de Yemen, Pakistán, Uzbekistán, Burkina Faso, Egipto, Bangladesh, la India, Angola y Mauritania. Así como también personas provenientes de Haití, Cuba, Chile y Venezuela, aunque en menor escala. Durante la investigación, se lograron identificar 174 personas migrantes traficadas por la estructura criminal. Bueno, aquí queremos reflejar el trabajo que se ha hecho en conjunto, como lo dije también al principio, entre las autoridades policiales de Panamá y Costa Rica. Hasta este momento se han detenido en total entre los dos países 42 personas, 21 de nacionalidad, perdón, 21 en Panamá y 21 en Costa Rica. Importante también mencionar que la investigación ha logrado establecer que objeto de tráfico han sido 221 personas en total. Sabemos que se han traficado muchísimas más personas, pero bueno, la investigación hasta ahorita logra vincular a esas 221 personas. 47 personas traficadas en Panamá y 174 traficadas en Costa Rica. Y como vemos aquí el mapa de los dos países, donde estas personas ingresaban al sector de Arian en Panamá, los movilizaban hacia Ciudad de Panamá, posteriormente hacia la frontera con Costa Rica. Ocho personas de los 21 detenidos serán trasladados hasta San José desde Paso Canoas, para ser remitidos al Ministerio Público a través del Servicio de Vigilancia Aérea. Las acciones realizadas son lideradas por la Policía Profesional de Migración, con la colaboración del Servicio de Vigilancia Aérea, la Fuerza Pública, la PCD y el Organismo de Investigación Judicial.